En este problema tenemos que acordarnos cuál era el volumen de un cilindro genérico. Este tiene fórmula de B es igual a pi R cuadrado, o sea, el área de su base, por la altura. Y aquí nos dicen que tenemos en cremas alturas de 20, o sea, mi volumen inicial va a ser igual a 20 por pi por un radio que desconozco. Y dice, por una promoción se decide aumentar en un 20% la capacidad de cada envase. ¿Cuál de las siguientes funciones permite determinar el volumen de los nuevos envases con un radio R? Entonces si a esto, a esta cantidad inicial, yo la aumento en su 20%, quiere decir que al 100% que yo tenía originalmente le voy a añadir 20%, que es lo mismo, recordarán que es el 120%. Que yo ahora divido por 100, y esto me queda como 1,2. O sea, mi volumen final va a ser esto mismo, pero amplificado por 1,2. Que si se dan cuenta, 20 por 1,2 es igual a 24 R cuadrado pi. Por lo tanto, B es nuestra respuesta correcta.